La licenciatura en administración hotelera organizó el cuarto encuentro nacional de gestión hotelera. Bajo el lema crisis global, efectos en la actividad, herramientas para la mejora y oportunidades para el cambio, el encuentro lo organizaron conjuntamente las universidades nacionales de San Luis y Guilmes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.